Bienvenidos a tu canal Soso Brita Music Real. Man Yao sale en defensa del Alfa y ataca de mala manera a Mozart La Para y a Lápiz Consciente. Ustedes saben de que hace un tiempo Man Yao pues vive atacando a Lápiz, ya que tiene una campaña desde que Lápiz dijo que era el papá del Dembo. Man Yao se sintió que le faltó el respeto y ha estado atacando a Lápiz. Recientemente todos vimos la tiradera que el Alfa le hizo a Lápiz, y Lápiz dijo que no iba a responderle, entonces Mozart sacó cara por Lápiz y está preparando una tiradera para el Alfa. Y vemos que Man Yao pues ha decidido sacar cara por el Alfa y ha quemado de mala manera a Mozart La Para y a Lápiz diciendo lo siguiente, oye algo Mozart La Para, si te atreves a tirarle al Alfa el jefe, yo mismo te voy a desgranar en un Dembo de una vez. Así que piénsalo que si Lápiz no tiene valor, que no se ponga a juchar los perros para luego salir corriendo. Fue el mensaje que emitió Mr. Man Yao donde advirtió a Mozart La Para de que si tira, pues él se encargará de él, y argumentó de que el Lápiz no tiene valor que le salió corriendo a el Alfa. Así que vamos a ver cuál va a ser la reacción de Mozart La Para luego de este mensaje de Mr. Man Yao. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.